de instalación de la Comisión de Trabajo, hoy 17 de agosto de 2022. Señores congresistas, Ramírez García. Revilla Villanueva. Presente. Revilla Villanueva, presente. Zeta Chunga. Presente. Zeta Chunga, presente. Morante Figari. Presente. Morante Figari, presente. Flores Ramírez. Presente. Flores Ramírez, presente. Quito Sarmiento. Presente. Quito Sarmiento, presente. Alba Prieto. Presente. Alba Prieto, presente. Arriola Tueros. Presente. Arriola Tueros, presente. Anderson Ramírez. Presente. Anderson Ramírez, presente. Guerra García. Vázquez Vela. Presente. Buen día. Vázquez Vela, presente. Tello Montes. Tres, sencillo, ¿no? Cixia Vázquez, presente. Cixia Vázquez, presente. Cixia Vázquez, presente. Tudela Gutiérrez. Presente. Tudela Gutiérrez, presente. Yarrón Lumbreras. Presente. Yarrón Lumbreras, presente. Cortés Aguirre. Burgos Oliveros. Burgos Oliveros, presente. Burgos Oliveros, presente. Bazán Narro. Bazán Narro, presente. Bazán Narro, presente. Balcázar Celada. Presente. Balcázar Celada, presente. Segundo llamado para congresistas titulares. Ramírez García. Ramírez García. Guerra García. Guerra García, presente. Teño Montes. Teño Montes, presente. Teño Montes, presente. Cortés Aguirre. Meo coordinador, hay 17 congresistas conectados o en presencialidad. Por lo tanto, tenemos el quórum de reglamento. Perfecto. Puede estar presente. Tendría un secretario técnico, por favor. Volví a repetir, señor congresista. Profesor Alex Paredes González. Alex Paredes González, presente. Congresista excesitario. Así es. Muy bien. Entonces, siendo las 11 y 14 minutos del día... Fecha 17 de agosto del año 2022, se inicia la sesión de elección de los miembros de la directiva de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social para el periodo de sesión en 2022-2023. Se da cuenta con el cuadro nominativo de los congresistas que integran las comisiones del periodo legislativo de 2022-2023. Fue aprobado en la sesión del pleno del Congreso de la República, celebrado el 11 de agosto y modificado en la sesión del 16 de agosto del año 2022. También se dará cuenta de las comunicaciones oficiales de la Oficialidad Mayor 447 y 516, por la que se me encarga, conforme al reglamento, la coordinación del acto eleccionario de esta comisión y se adjunta la lista de congresistas miembros. Señor Secretario Técnico, dé lectura a la parte pertinente de los mencionados documentos. Oficio... Oficio 447 de Oficialía Mayor. Señor José María Balcázar Celada, tengo la grado de dirigirme a usted por especial encargo de la señora Presidenta del Congreso de la República para comunicarle que el pleno del Congreso, en su sesión realizada el 11 de agosto de 2022, con la dispensa del trámite de sanción de acta, aprobó la nómina de congresistas que integran las comisiones ordinarias para el periodo anual de sesiones 2022-2023 y, de conformidad con lo previsto en el artículo 36 del reglamento del Congreso, le corresponde coordinar el acto de elección de presidente, vicepresidente y secretario de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Asimismo, le comunico que tanto el acto de la elección de la mesa directiva como el de la instalación de la comisión deben realizarse de conformidad con las normas contenidas en el artículo 36 del reglamento del Congreso y la práctica parlamentaria, por lo que me permito poner a su disposición un cuadro con la lista de integrantes de la referida comisión y el cronograma de instalación de comisiones ordinarias. De igual manera, le informo que el personal del Departamento de Comisiones le brindará la asistencia técnica que estime pertinente. Oficio 516. Tengo el agradecimiento de usted, señor congresista José María Balcázar Celada, por especial encargo de la señora presidenta del Congreso de la República, para hacer del conocimiento que el Pleno del Congreso, en su sesión realizada el 16 de agosto y con la dispensa de trámite de sanción del acta, aprobó las siguientes modificaciones en la conformación de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Paso a leer el cuadro nominativo de la Comisión Ordinaria de Trabajo, conforme a lo aprobado en las sesiones del Pleno del 11 y del 16. Fuerza Popular. TITULARES TITULARES CICSIA VÁSQUEZ AVANZA PAÍS TITULARES TUDELA GUTIERRES YARRO LUMBRERAS PERÚ DEMOCRÁTICO TITULARES CORTESA GUIRRE ESPACIO CEDIDO ACCESITARIOS LIMACHE QUISPE PODEMOS PERÚ TITULARES PURGOS OLIVERAS CAMBIO DEMOCRÁTICO JUNTOS POR EL PERÚ BASAN NAR SOMOS PERÚ NO ACREDITA PERÚ BICENTENARIO PALCÁZAR CELADA ES TODO SEÑOR PRESIDENTE MUCHAS GRACIAS SEÑOR SECRETARIO TÉCNICO COMUNICAMOS A LOS SEÑORES CONGRESISTAS QUE ESTÁN PRESENTES Y AL MIMO TIEMPO DE FORMA VIRTUAL Y QUE VAMOS A PROCEER CON LA ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL PARA EL PERIODO DE SESIONES 2022-2023 EN EL PARTICULAR SE PROPONE QUE LA ELECCIÓN SE REALICE POR EL SISTEMA DE LISTA CERRADA Y CON VOTACIÓN NOMINAL SI NO HUBIERA OBSERVACIÓN PASARÍAMOS A LA VOTACIÓN PROPUESTA EN LA IDEA COMO UDESES SABEN DE QUE LA JUNTA DE PORTAVOCES YA TIENE UNA Y LA PRÁCTICA PARLAMENTAR YA TIENE ESTABLECIDO LA FORMA Y MODO COMO SE VA A PROCEDER A LA ELECCIÓN DE ESTA NUEVA JUNTA DIRECTIVA QUE ESTAMOS TRATANDO DE IMPLEMENTAR AHORA POR LO TANTO DISPONGO QUE EL SEÑOR SECRETARIO TÉCNICO PROCEDA A CONSULTAR EL VOTO DE LOS CONGRESISTAS SOBRE EL PARTICULAR A LOS EFECTOS DE CONTINUAR CON LA PROPOSICIÓN DE RESPECTIVAS SEÑORES 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 CONGRESISTAS SE VA A VOTAR ACERCA DEL SISTEMA DE VOTACIÓN EMPLEADO EN ESTA ELECCIÓN DE DIRECTIVA DE LA COMISIÓN DE TRABAJO SEÑORES CONGRESISTAS RAMÍRES GARCÍA REVILLA VILLANUEVA Vuelvo a llamar Se está votando el sistema de votación para la elección de la directiva de la comisión señores CONGRESISTAS RAMÍRES GARCÍA REVILLA VILLANUEVA A FAVOR REVILLA VILLANUEVA A FAVOR CETACHUNGA CETACHUNGA A FAVOR CETACHUNGA A FAVOR MORANTE FIGARI A FAVOR MORANTE FIGARI A FAVOR FLORES RAMÍRES A FAVOR A FAVOR FLORES RAMÍRES A FAVOR ANDERSON RAMÍRES A FAVOR ANDERSON RAMÍRES A FAVOR GUERRA GARCÍA CAMPOS A FAVOR GUERRA GARCÍA CAMPOS A FAVOR VÁSQUES VELA BUEN DÍA A FAVOR VÁSQUES VELA A FAVOR TILLO MONTES CICCIA VÁSQUES A FAVOR SINOR SECRETARY CICCIA VÁSQUES A FAVOR TUDELA GUTIERRES GUERRA ROLUMBRERAS A FAVOR GUERRA ROLUMBRERAS A FAVOR CORTEZ AGUIRRE GURGOS OLIVERAS A FAVOR SEÑOR PRESIDENTE DISCULTA POR FAVOR TAMBIÉS QUISIERA QUE CONSIDERE MI ASISTENCIA SE CONSIGNA LA ASISTENCIA DE LA CONGRESISTA CORTEZ Y EL VOTO A FAVOR GRACIAS GURGOS OLIVEROS GURGOS OLIVEROS A FAVOR GURGOS OLIVEROS A FAVOR BASAN NARRO BASAN NARRO A FAVOR BASAN NARRO A FAVOR BALCÁZ ARCELADA A FAVOR BALCÁZ ARCELADA A FAVOR SEGUNDO LLAMADO A CONGRESISTAS TITULARES RAMÍRES GARCÍA JUARES GALLEGOS EN LUGAR DE RAMÍRES GARCÍA A FAVOR JUARES GALLEGOS EN LUGAR DE RAMÍRES GARCÍA A FAVOR SE CONSIGNA SU ASISTENCIA TAMBIÉN TEÑO MONTEZ CONSIGNA SU ASISTENCIA CONGRESISTAS PAREZ NO ESTANDO EL CONGRESISTAS TEÑO USTED EL ACCESSITARIO PAREZ GONZÁLEZ PAREZ GONZÁLEZ A FAVOR PAREZ GONZÁLEZ A FAVOR TUDERA GUTIERRES 18 votos a favor señor coordinador ha sido aprobado por unanimidad la palabra por favor le he agantado mi mano si adelante para que le consigne la palabra la palabra estamos en votación Teño Montes a favor se consigna el voto de Teño Montes a favor Tania Ramírez si pidió pidió el uso de la palabra congresista Tania Ramírez no estando usted la congresista Juárez ejerció el voto como excesitaria ella ya votó pero se consigna su asistencia estos cuatro votos son al final 8 este a ver 19 votos son al final 9 si ya votó el pero concedan el uso lamentablemente quiero intentando por muchas ocasiones me puedan dar acceso y nada recién logro ingresar ingresar y este por favor quisiera que consiguen mi asistencia y mi voto a favor de la conformación de la comisión correcto correcto son 19 votos son 19 votos a favor ha sido aprobado por unanimidad a continuación señores congresistas comenzamos a la elección misma para consultar el voto si alguien quiere proponer la palabra señor presidente congresista Flores adelante congresista Flores bien muchas gracias presidente un saludo para usted y para todos los colegas parlamentarios para presidir la mesa directiva para que puedan dirigir en el presente en la presente legislatura quiero hacer llegar mi propuesta en primer lugar como presidente a la colega Sigrid Bazán Narro como vicepresidente al colega Miguel Ángel Cixia Vázquez y como secretaria a la colega Lucinda Vázquez Vela muchas gracias presidente muchas gracias a usted gracias a usted vamos a consultar el vamos a consultar el voto que está proponiendo el colega tanto seguido procedemos a la votación señor secretario técnico en vista que no hay otra lista señor Carlin y el acuerdo de las bancadas que ahí se ha producido siendo la lista propuesta vamos a proceder a la votación señores congresistas se va a votar la la lista propuesta para directiva de la comisión de trabajo para el periodo dos mil veintidós dos mil veintitrés señores congresistas Ramírez García a favor Ramírez García a favor Reviña Reviña Villanueva a favor Reviña Villanueva a favor Zeta Chunga Zeta Chunga a favor Zeta Chunga a favor Morante Figari a favor Morante Figari a favor Flores Ramírez a favor Flores Ramírez a favor Quito Sarmiento a favor Quito Sarmiento a favor Alba Prieto a favor Alba Prieto a favor Arriola Tueros a favor Arriola Tueros a favor Anderson Ramírez en contra Anderson Ramírez en contra Guerra García Guerra García a favor Guerra García a favor Vázquez Vela a favor gracias Vázquez Vela a favor Tello Montes me podría decir la lista un favorcito a la presidencia la congresista Sigrid a favor un momentito congresista Yarro el congresista Tello está pidiendo información de la lista congresista Sigrid a la presidenta Miguel Cixia vicepresidente Lucinda Vázquez secretaria a favor señor secretario señor Montes a favor Cixia Vázquez a favor Cixia Vázquez a favor Tudela Gutiérrez Yarron Lumbreras a favor Yarron Lumbreras a favor Cortés Cortés Aguirre a favor Burgos Oliveros Burgos Oliveros a favor Burgos Oliveros a favor Basán Narro perdón Basán Narro a favor Balcázar Celada Balcázar Celada a favor segundo llamado congresistas titulares Tudela Gutiérrez señor coordinador el la han manifestado 17 votos a favor los congresistas y un voto en contra en consecuencia hay una aprobación por mayoría como se acaba de escuchar ustedes como acaba de escuchar ustedes la lista cerrada la encabeza la congresista Sigrid Bazán Narro integrada por los colegas Miguel Ángel Cixia Vázquez y Lucinda Vázquez Vela en consecuencia se da por aprobada la lista presidida antes mencionada y de inmediato este estamos por proclama por proclamada la lista ganadora y lo invitamos a la a la colega Sigrid Bazán al respecto de que tome la la posición de y sus acompañantes tanto el cogerista Cixia como Lucinda pueden pasar para dirigir a mí un aplauso por favor Clic y a la Gracias, colegas, y a todos los presentes el día de hoy. Quería agradecer también al congresista Balcázar por haber coordinado la elección de esta mesa directiva y también, por supuesto, agradecer a los colegas que me acompañan en la mesa directiva, Miguel Ángel Cixia y también Lucinda Vázquez. Quisiera rápidamente agradecer esta confianza y, por supuesto, expresar mi compromiso de trabajar con todas y todos los miembros de esta comisión en un ambiente de respeto y debate constructivo con el afán, por supuesto, de generar propuestas valiosas y necesarias para el fomento del empleo digno, el fortalecimiento y de los derechos laborales, el diálogo social, el mejoramiento del sistema pensionario y muchas otras propuestas valiosas que ya han sido y, por supuesto, seguirán siendo presentadas por ustedes. Considero que nuestro objetivo como comisión va a ser generar la normativa adecuada para fortalecer a los trabajadores y, por consiguiente, a sus familias, buscar en todo momento el diálogo empleador-trabajador y, por supuesto, siendo también la negociación colectiva una herramienta fundamental para la mejora de las condiciones laborales, las condiciones de seguridad y salud, seguridad social, entre otras. Queremos ser, colegas, una comisión abierta, tanto para el sector empresarial, por supuesto, como para el sector de los trabajadores y sus organizaciones. Para nosotros es valioso nuestro trabajo en cuanto escuche a los principales actores y, por supuesto, también las diferentes autoridades del Poder Ejecutivo. Queremos ser una comisión que atienda las necesidades de los y las trabajadores y de las empresas a nivel descentralizado también. Por ello, una constante será generar los espacios para poder sesionar en distintas partes de nuestro país, escuchar la problemática laboral a nivel nacional y no queremos que los trabajadores del Perú tengan que, más bien, venir, viajar horas de horas para ser escuchados. Queremos ser una comisión que se acerque a la gente en ese sentido. Es, por ello, fundamental también trabajar de la mano con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, con la SUNAFIL Perú, con las direcciones regionales de trabajo y con las distintas autoridades del Poder Ejecutivo. Por otra parte, por supuesto, tengo que enfatizar mi saludo a la labor que ha realizado la congresista Isabel Cortés hoy presente como presidenta de la comisión en la legislatura pasada. Muchas gracias, compañera Chabelita. Creo que nuestro objetivo ahora es continuar con la ruta trazada y, por supuesto, con el contacto directo de los trabajadores y sus sindicatos. Y los invito, colegas, a trabajar en esta comisión, siempre buscando el consenso y, sobre todo, el interés general de la sociedad. Muchas gracias. De esta manera, entonces, y para cumplir con la formalidad, declaro formalmente instalada la Comisión de Trabajo y Seguridad Social para el periodo anual de sesiones 2022-2023. Congresistas, la comisión tiene como horario para sus sesiones ordinarias hasta este periodo que acaba de culminar, los martes a las 4 de la tarde. Si no hubiera ninguna observación o propuesta sobre el tema del horario, lo daríamos por confirmado. En este momento doy la palabra por si algún colega se quiere manifestar. La propuesta de la mesa es martes a las 4 de la tarde. Buenos días. He pedido la palabra, pero no necesariamente para eso. ¿Me la pueden dar? Sí, por supuesto, colega Anderson. Adelante. Sí, perfecto. Yo quería hacer un par de señalamientos acerca de la naturaleza de la Comisión de Trabajo. La naturaleza de la Comisión de Trabajo no es necesariamente, no debería tener como único objetivo mirar al trabajador en sí, sino también la generación de trabajo. Y en ese sentido, me parece importante, por ejemplo, señalar que hoy día se ha publicado un decreto supremo, el decreto supremo 015, que prácticamente prohíbe la tercerización a ciegas. Es uno de los temas que vamos a tener que tratar definitivamente en la Comisión de Trabajo, porque no puede convertirse en la Comisión de Trabajo simplemente en el lugar donde se protege, se fortalecen los derechos de los trabajadores, de los pocos trabajadores que tienen un empleo formal. El nivel de informalidad ha crecido prácticamente en 10 puntos. Hay lugares del país donde los derechos de los que hablamos, cuando hablamos de los derechos de los trabajadores, no significan absolutamente nada para la gran mayoría de trabajadores. Hay lugares en la Sierra Central, en la Sierra Sur, donde el nivel de informalidad llega al 90%. Así que creo que sería muy importante, desde el inicio de esta segunda legislatura, comenzar a repensar el tema del trabajo, mirando lo que está sucediendo realmente, los cambios fundamentales que tiene esta economía y la economía internacional en general. Y tratemos de ser realistas, y tratemos de dejar de ser, creo yo, excesivamente proteccionistas de un grupo absolutamente reducido de trabajadores en el país, y que miremos realmente a la gran masa de trabajadores, trabajadora que no tiene absolutamente ningún derecho, o casi ninguno, porque sencillamente cada vez se erigen barreras más y más altas. Muchas gracias. Gracias, colega Anderson. Cualquiera de estos comentarios, por supuesto, va a ser tomado en cuenta para la elaboración del plan de trabajo que también será sometido democráticamente en la comisión. ¿Alguna otra intervención sobre el horario de martes a las 4 de la tarde para las sesiones de esta comisión? Presidenta, ¿alguna sugerencia? Sí, colega Yarrow, y luego tenemos una intervención aquí. Adelante. No, lo que pasa es que a las 13 de la comisión de descentralización, donde también soy miembro, se podría correr un poquito si es que se les acomoda. Sinónimo, tendré que conectarme a las dos comisiones. ¿Tiene alguna propuesta, colega Yarrow? De repente, a las 5 de la tarde, ¿podría ser? Para que tenga más tiempo. Sí, a las 5, perfecto. Sí, a las 5, perfecto. Yo a las 5 sí estoy libre ya de... Porque no dura más de una hora y media la descentralización. Perfecto. Asumo su propuesta y entonces, desde la mesa, planteamos nuevamente martes a las 5 de la tarde. Muchas gracias. Estoy pidiendo uso de la palabra, por favor. Sí, adelante, congresista Ramírez. Gracias. Yo considero que se debería plantear propuestas y de acuerdo a eso poder elegir, ¿no? Entonces, yo planteo, por ejemplo, que sea 9 de la mañana, si sería posible, el día martes. Sí, por supuesto. Para eso está abierto este espacio, colega Ramírez. Entonces, hay dos propuestas. Martes a las 5 de la tarde, martes a las 9 de la mañana. Por aquí, colega, había otra intervención. Miren, esta comisión es la primera que se instala. La tercera, en fin. Y hay otras hoy, mañana y el día viernes. Yo más bien le sugiero que, en forma consensuada, se ponga de acuerdo con las presidencias de las más comisiones para ver el tema de horario. Porque todo el tiempo, el año pasado, ha habido incluso, se ha cruzado hasta con plenos. Y la idea es que esta comisión no tenga deserciones cuando se instala. Esa es una. En el plan de trabajo también tenemos que ver si es que va a haber, que la gente esté presente en la reunión de comisión o va a ser en forma virtual. No es que sea una falta de respeto, que sea en forma virtual, porque está permitido. Pero esta comisión es trascendente, no solamente, como ha dicho el colega Anderson, para ver derechos de los trabajadores, sino también prohibiciones de los trabajadores. Acá tiene que haber una alianza entre los trabajadores y el empresariado. Y es cierto, pues, estamos ya con un 80 o 90% de informalidad y la comisión tiene que ser productiva en beneficio del país. Así que, yo sugeriría más bien que se ponga de acuerdo con las presidencias de las comisiones y evitar, lo que siempre ha pasado el año pasado, lamentablemente, que a veces la comisión ni siquiera tiene ni el 50% de asistencia. Es más, ni siquiera se conectan. Y tenemos que dar, como necesitas, una imagen positiva, transparente y sobre todo productiva para que la gente no siga teniendo ese porcentaje tan alto de desaprobación. Y se supone que en estas nuevas comisiones tenemos que trabajar para que eso se vaya atenuando. Esa es la sugerencia. Presidenta, gracias. Sí, gracias, colegas, por las intervenciones. Un poco coordinando, me dicen que también hay otra comisión, la de Constitución, creo, el martes a las 9 de la mañana, temprano. Entonces, también, de acuerdo a la propuesta de la colega Tania Ramírez, abrió un cruce. Entonces, lo que propongo, si le viene a bien también, porque eso se tiene que votar sí o sí hoy. Congresista Chabelita, creo que tenía una intervención. Sí, adelante, congresista Cortés. Sí, gracias, señorita presidenta. Lo que dijo el colega Arriola, no es tanto como que en la anterior gestión que ni se conectaba. Bueno, las sesiones se llevó ordenadamente, se llevó de acuerdo al reglamento con los asistentes, con la mayoría de asistentes, y si muchos, no digo muchos, sino si algunos lo hacían virtualmente, es porque estaban con descansos médicos o con permiso por salud, pero de igual ellos cumplían con su responsabilidad. Y, bueno, es cierto que es la primera comisión que está llevando, que estamos reuniendo hoy día, pero las otras comisiones se pueden regular de acuerdo a los horarios. O sea, no necesariamente vamos a esperar que otras comisiones ponen decisión recién para nosotros tomar decisiones. Podemos dar el primer paso y de acuerdo a ello también se pueden regular, ¿no? Y sí es cierto, muchas veces se han cruzado, por ejemplo, las sesiones de comisión de trabajo con los plenos, pero no es que se hayan cruzado, sino eso, siempre yo, nosotros lo hemos visto medio raro porque ya los programas ya estaban, de las sesiones, ya estaba programado, por ejemplo, para los martes a las cuatro de la tarde o a las tres o a las dos y justo ese día programaban, de un día para otro programaban los plenos. Entonces, se veía, si ya estaba programado la comisión de trabajo y un día antes, dos días antes, muchas veces lo hacíamos con anticipación, una semana antes, ya estaba programado para ese día, para esa hora y aún así lo programaban un pleno. Por ejemplo, los plenos normalmente son los jueves y los viernes, pero no. Caso raro que lo programaban para martes, martes, jueves, o sino martes, miércoles. Entonces, hubo una gran confusión ahí que hasta el momento yo no entiendo por qué razón sucedía eso, pero ya pasó y creo que es momento de tomar nuevas iniciativas, ¿no? Entonces, eso es. Gracias, señora presidenta. Gracias, colegas. En todo caso, la disposición de esta comisión es tener la mayor cantidad de congresistas presentes con la modalidad semipresencial que se viene siguiendo en la mayoría o en todas las comisiones, así que por ese lado creo que no deberíamos tener ningún problema siempre y cuando conversemos y dialogamos. Sí, congresista. Presidenta, creo que si se ha propuesto martes en la tarde por lo que estoy informándome es que así se venían teniendo las reuniones, es decir, ya este tema de no cruzarse las comisiones se hizo antes, se pusieron de acuerdo los presidentes y lo mejor es mantener ese horario que evidentemente es el horario que menos cruce tiene. Si hubiese alguna comisión que cambiara y hubiera un cruce revisamos, pero creo que deberíamos de mantener esto porque así ha venido funcionando y así ya se ha ordenado la práctica parlamentaria. Bien, en todo caso para avanzar con la votación veo dos manitas levantadas en el Zoom para en todo caso pasar a la votación si les parece si no, igual les voy a dar la palabra, colegas, la propuesta de esta mesa directiva y con la venia de los dos integrantes de la mesa es que sea el martes a las cinco de la tarde, es más, cediendo esta hora para que no haya el cruce con la comisión de descentralización, siendo una de las primeras comisiones que se instala, el resto de comisiones también tendrá que tener en cuenta el horario de esta comisión y todo a cargo de que a pedido de la mayoría de colegas pueda haber algún otro cambio a futuro, pero por mientras creo que es importante sentar de una vez y acabar con la votación para luego ya la modificación si es que sea necesario se haga luego. Igual veo las intervenciones de la congresista Ramírez, el congresista Paredes en ese orden, sí. Gracias, y luego congresista Morante. Miren, colegas, acá hay que ser conscientes de que no podemos dejar prácticamente para llevar a cabo una sesión las últimas horas del día. Si el día martes no se puede por la mañana, entonces iniciemos los días lunes. Los días lunes, como lo mencionó un colega anteriormente, recién se están instalando las comisiones y pues no es que todos los días estén copados, ¿no? Y en el transcurso de las demás horas o las demás aperturas de comisiones, podemos irnos acomodando, pero empecemos, pues empecemos justamente por esta comisión de trabajo los días lunes nueve de la mañana, pero que sea horarios que nos podamos tomar, pues, el amplio tiempo de poder debatir cualquier cosa. Cinco de la tarde yo no estoy de acuerdo personalmente y sugiero o planteo de que entonces en último de los casos sea los días lunes nueve de la mañana, ¿no? Que sea un horario donde podamos expandirnos las horas necesarias para poder debatir cualquier tema en esta comisión. Listo, gracias, congresista Ramírez, congresista Paredes y luego el congresista Morante. Gracias, congresista Sigrid. Simplemente para coincidir con la propuesta de la congresista Yarrod, me parece bien cinco de la tarde y es cuestión de que cada quien planifique su trabajo dentro de todas las comisiones que viene asumiendo. gracias. Gracias, congresista Morante Figari y luego el congresista Revilla para cerrar, por favor. Buenos días, señora presidenta, buenos días, colegas. Yo coincido con la propuesta de cinco de la tarde. Además, como bien se señaló, ya se constituyó la comisión de constitución. Han fijado como fecha de horario de trabajo lo que normalmente se ha venido haciendo porque en la legislatura anterior yo formé parte de esa comisión que es a las nueve y media de la mañana y es más, tenemos como uno de los miembros de nuestra comisión de trabajo el presidente de la comisión de constitución. O sea, si arrancáramos esta comisión de trabajo a las nueve de la mañana el martes claramente habría un cruce incluso con el presidente de la comisión de constitución. Los lunes a las nueve de la mañana a las ocho de la mañana por ejemplo normalmente comienza presupuesto y me imagino que aquí en esta comisión hay varios miembros que forman parte también de la comisión de presupuesto habría cruces a las once de la mañana normalmente es relaciones exteriores existiría alguna probabilidad de cruce no es inusual que hayan comisiones los días de semana en la tarde por ejemplo yo que formo parte de la comisión de ética parlamentaria esa comienza los lunes a las cinco de la tarde y a veces aquellos que también hemos formado que también forman parte de la comisión de ética no me dejarán mentir que hemos terminado sesiones después de golpe de nueve o diez o once de la noche entonces creo que en ese aspecto yo coincido que sería positivo mantener la reunión la situación el día martes a las cinco de la tarde como está la propuesta gracias gracias congresista congresista revilla para ir terminando sí presidenta muy breve para solicitarle que podamos someter al voto a las cinco de la tarde por favor y poder avanzar con la instalación gracias de acuerdo de acuerdo colega revilla en todo caso como ya se ha expresado y por los distintos cruces vamos a tener que tomar una decisión de igual manera así que vamos a someter la decisión o la propuesta perdón de la mesa directiva los martes a las cinco de la tarde por favor señor secretario técnico sirvas a pasar lista para la votación señores congresistas se va a consultar la propuesta de martes cinco de la tarde como fecha de sesiones ordinarias congresista Ramírez García en contra en contra Ramírez García revilla Villanueva a favor revilla Villanueva a favor zeta chunga zeta chunga a favor morante figari morante figari a favor morante figari a favor flores ramírez a favor flores ramírez a favor quito sarmiento a favor quito sarmiento a favor alba prieto a favor alba prieto a favor arriola tueros a favor a favor Anderson Ramírez a favor a favor Anderson Ramírez Guerra García Guerra García a favor Vázquez Vela a favor gracias Vázquez Vela a favor señores congresistas por favor si pueden apagar su micro Teño Montes Teño Montes a favor Teño Montes a favor Cixia Vázquez a favor señor secretario Cixia Vázquez a favor Tudela Gutiérrez Yarro Lumbreras a favor Yarro Lumbreras a favor Cortés Aguirre a favor Cortés Aguirre a favor Burgos Oliveros Bazán Narro a favor Bazán Narro a favor Balcázar Celada a favor Balcázar Celada a favor segunda llamada congresista Tudela Gutiérrez señora presidenta 16 votos a favor uno en contra ha sido aprobada por mayoría listo gracias secretario técnico entonces ha sido aprobado el horario martes a las 5 de la tarde por supuesto con cargo a cualquier otra modificación más adelante ya hemos escuchado las intervenciones de algunos congresistas y vamos a tomar en cuenta también sus comentarios y criterios para poder definir una propuesta de plan de trabajo que se les alcanzará por supuesto con el tiempo correspondiente a los colegas para luego votarla en la siguiente sesión así que finalmente consulto la aprobación del acta de la presente sesión de elección e instalación con dispensa de su lectura vamos a votar nominalmente señor secretario técnico procedemos a la votación señores congresistas se va a votar la aprobación del acta con dispensa de su lectura congresista Ramírez García a favor Ramírez García a favor Revilla Villanueva a favor Revilla Villanueva a favor Zeta Chunga Zeta Chunga a favor Zeta Chunga a favor Morante Figari Morante Figari a favor Morante Figari a favor Flores Ramírez a favor Flores Ramírez a favor Quito Sarmiento a favor Quito Sarmiento a favor Alba Prieto a favor Alba Prieto a favor Arriola Tueros a favor Arriola Tueros a favor Anderson Ramírez a favor Anderson Ramírez a favor Guerra García Guerra García a favor Guerra García a favor Vázquez Vela a favor Vázquez Vela a favor Tello Montes Cixia Vázquez a favor Cixia Vázquez a favor Tudela Gutiérrez Yarro Lumbreras a favor Yarro Lumbreras a favor Cortés Aguirre Cortés Aguirre a favor Cortés Aguirre a favor Burgos Oliveros Vázquez Narro a favor Vázquez Narro a favor Balcázar Celada a favor Balcázar Celada a favor segundo llamado congresistas titulares Tello Montes No estando el congresista Tello Montes solicito el voto del congresista Paredes González Paredes González a favor Paredes González a favor Tudela Gutiérrez Señora Presidenta diecisiete votos a favor unanimidad Gracias Secretario Técnico el acta entonces ha sido aprobada con dispensa de su lectura y siendo las once con cincuenta y cuatro horas del diecisiete de agosto del dos mil veintidós se levanta la sesión muchas gracias colegas Gracias 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 Gracias